¿Qué tal amigos? Un placer de reencontrarme con ustedes. Y a pedido de todos ustedes, valga la redundancia y de la editorial y del programa, me han sugerido que si pudiera hablar sobre epicondylitis o codo de tenista. De manera que aquí voy a hacer el avance y empezar a explicar un poco esta lesión. La epicondylitis o codo de tenista más comúnmente llamado, es una lesión que se va a incuscribir anatómicamente sobre la región anterolateral externa del codo. Puede ser una lesión ligamentaria, musculotendinosa o intraarticular cartilaginosa o toda la combinación que anteriormente cité. Se dice que el 45% de los tenistas que practican la competencia de este deporte, más allá de por lo menos 4 a 5 estímulos semanales de entrenamiento y la competencia en sí, van a sufrir por lo menos una vez la lesión de la epicondylitis. Después vamos a hablar de la clasificación en grados o en gravedad de esta lesión. Y quienes practican dos veces por semana, que denominamos los deportistas recreativos, no haciendo todo el factor preventivo o utilizando todo el arsenal logístico, terapéutico y preventivo, seguramente van a sufrir una vez en su vida por lo menos esta lesión. Ahora bien, ¿qué pasa con quienes nunca han empuñado una raqueta y sufren la epicondylitis? ¿Cómo puede ser un ama de casa? Tenemos la misma lesión, pero sin ser el tenis el agente, diríamos, desencadenante. De manera que cuando nosotros topográficamente, es decir, la región anatómica, la circunscribimos a la región del codo y a la región ántero externa, que es donde se aloja ese accidente óseo denominado epicóndilo, vamos a circunscribirnos a la lesión musculotendinosa, específicamente. La lesión musculotendinosa generalmente es una lesión que no se documenta como un desgarro, dado que se pueden hacer estudios de ecografías musculares, resonancias o tomografías computadas, y no se documentan desgarros propiamente dicho. Pero sí son los denominados micro desgarro, esas lesiones fibrinosas que no logran tener una documentación por imágenes. Esa es una lesión de grado 1. La persona va a documentar, a reportar un dolor en la zona del codo, que se puede irradiar a la zona superior, ya tomado el antebrazo, siempre a la zona externa del codo, y en este caso subiendo hacia la parte del brazo, o irradiado a la zona inferior del codo, que ya tomaría el antebrazo. De manera que tomaría la zona de húmero y la zona de radio, superior de radio e inferior de húmero. Esta lesión generalmente se mide por grados. La lesión de grado 1 es la lesión más leve. Cuando nosotros hacemos evaluaciones, generalmente hacemos que la persona haga el movimiento de flesto de extensión, esto que estoy yo realizando ante las cámaras, este movimiento en forma activa, es decir, con la propia contracción muscular, y vemos cuánto grado de dolor y qué rango de dolor tiene esa lesión. Es decir, cuando la persona tiene un rango limitado, cuando puede hacer este grado de movimiento, de manera que tiene un 60% del rango limitado, ya estamos hablando que es una lesión importante. Cuando ejercemos una resistencia y la persona expresa dolor, ya estamos agregando un tópico más a la graduación de la lesión. Y cuando le decimos que nos apriete fuertemente la mano y le da impotencia funcional, es decir, dolor y hay inhibición a la contracción, estamos hablando de una lesión de grado 3, porque ya imposibilita lo que es la ABD, la actividad de la vida diaria. Por ejemplo, sencillamente como agarrar una pava o un termo y querer cebarse el mate de todos los días.